En este vídeo vamos a catar montes a concagua Bienvenidos a Cigar Specialist, soy Carmelo Endor, asesor de cigarros puros, de pipas y licores de gran calidad y hoy vamos a catar una novedad que ha entrado en España, en nuestro país bueno, no es reciente pero tiene varios meses, así que vamos a catar un cigarro fantástico y aquí ya lo he sacado, ya le hemos quitado el papel, la verdad es que es un doble toro es un tabaco de Nicaragua, de los hermanos Montes, que son dos personajes fantásticos que hacen un buen trabajo en el mundo del tabaco y se les ocurrió hacer una marca de puros han estado, estuvieron investigando en sitios, hicieron muchísimas pruebas y al final decidieron un sitio especial que les ha gustado mucho la liga que les han hecho y hoy pues vamos a hacer la prueba de este puro es un doble toro, es un formato grueso es un... la capa es un Habano Ecuador, Habana Ecuador, disculpa, Habana Ecuador es un color como carmelita, súper rico, verdad el olor es estupendo, el olor es buenísimo, el color de la capa es preciosa, la verdad y las anillas, bastante bonitas, con el degradado, así y la anilla del pie que también, que eso le da ahí el toque de prestigio bueno, acostumbrar muchas veces a hablar solo vamos, es que pensaba que aquí, que estaba detrás de la cámara es que ni la había presentado así que estoy aquí muy contento con mi hijo, disfrutando un montón de toda ya cada vez más experiencia y disfrute de las cosas y los buenos placeres de la vida y de nuestras estupendas experiencias, ¿no? pues sí, la capa es increíble, el olor es... la verdad es que el olor huele un poco como eucalipto, ¿verdad? eucalipto, un poco ese fresco, esa frescura bueno, vamos a retirar la caja de aquí a mí me recuerda a cuando entras en una fábrica de tabaco, ¿verdad? ese olor, que aún están las hojas ahí amontonadas de hecho tiene olor nicaragua, pero más, no tan intenso, ¿no? como más refinado, ¿no te da la sensación que otros olores nicaragua que es como amoniacales, como más intensos, ¿verdad? este es como más refinado y ese toque como mentol que no lo lleva, o eucalipto, lo que yo creo que le va a refrescar lo que le va a hacer exacto, y quizás no, porque ya sabéis que dentro de los nicaragua o los nica, como también les llaman hay algunos cigarros que se te tatúa el sabor en el paladar estás una semana, bueno, una semana es una locura pero estás un par de días limpiándote los dientes y sigues con el sabor de tabaco y dices, jolín, esto me gusta en el momento, pero ya pues parece ser que está igual, con la pinta que tiene, yo creo que va a ser de los que te van a limpiar bien luego también lo maridaremos con Santísima Trinidad de 7 años, pues creo que va a equilibrar perfectamente bueno, empezamos a cortarlo pues sí, yo ¿qué te parece? ¿tú cómo lo quieres encender primero? yo, como suelo hacer habitualmente voy a encender y luego lo cortaré vale, pues yo lo que haré es en encender, cortarlo directamente y catarlo en crudo a ver qué se hace ah, bueno, pues yo también lo voy a hacer porque así puedo catarlo así podemos catarlo en crudo a lo de la anilla de pie, pues mira, fantástico mira, tiene aquí un pequeño detalle que la verdad es que uy, vaya corte, eh perfecto, Dios mío, es que eso es corta por eso este corta por eso es una genialidad, la verdad y esto es también, esta marca también me gusta mucho, eh vamos a ver ¿a ti qué te gusta más? de estos buah, fantástico estos cortapuros de una sola hoja bueno, doble hoja, pero como guillotina o más de esos mariposa bueno, realmente los de una hoja también son muy buenos, eh me da igual, no tengo ninguna preferencia, la verdad me gustan los dos si es verdad que hay muchos tipos de cortapuros que un día haremos un programa y y hablaremos de diferentes tipos de cortes qué cortes son los más recomendables para nosotros los que nosotros los que más nos gustan realmente aunque todos los cortes son válidos, ¿no? pero eso ya lo dejaremos para ese vídeo que lo tenemos ahí en proceso pues nada vamos a catar en crudo a ver cómo está el tiro es perfecto el tiro tira bien y no a lo bestia sino con un poco de retención que es lo correcto a mí así en crudo en crudo me parece como flojito y como un poco a pan o un poco ese toque, ¿no? estás con el tema de las levaduras es que hay muchos puros que los tienen no, no y es verdad esa sensación eso son eso son terminaciones de fermentación bien hechas o sea, cuando es la fermentación, claro cuando un puro está bien terminado pues da sensaciones de azúcares los almidones de la planta se han transformado 100% en azúcar que así debería ser una fermentación luego en los añejamientos pues brotan levaduras o tipo de sabor como levaduras como dulces que dejan sensaciones como a pan claro que sí como lácticos ¿no? sin duda bueno pues nada esto es tabacos Nicaragua pues hay cosas fantásticas hay muchas fábricas de muchísima calidad ahí tenemos en en Nicaragua tenemos a Plasencia Padrón hay gente muy muy importante que está bueno Davidoff tiene ahí una fábrica también yo creo que hoy en día Kike ¿qué opinas? quizás sea el tabaco más fuerte ahora mismo el de Nicaragua incluso más fuerte que incluso que Cuba pues no de cosas que he fumado sí pero también eso tiene igual una doble lectura porque también hay fuerza como en según que puros desmedida incluso sí es verdad que Cuba pues lleva mil años con el tema de la fortaleza y y la finura la delicadeza y Nicaragua nos hemos encontrado puros increíbles con esa fortaleza pues como los oliva ¿verdad? hemos fumado puros Padrón oliva muy buenos pero también hemos probado algunos nicaragüenses que pues eso lo que solemos comentar bueno yo ya lo tengo encendido demasiado duros ¿no? bueno pues sí pues este tamaño bueno menudo cigarro aquí tenemos creo que pesa sobre 22 gramos más o menos 5 o sea un gramo sería como 5 minutos o así de fumada con estos grosores más o menos 5 o 6 minutos pues vamos a estar no estaremos 2 horas ni mucho menos pero porque haremos interrupciones cuando empecemos un poco en el primer tercio bueno voy a fumarlo vamos a decir un poco las sensaciones que nos da la primera fumada bueno el aroma en sí el sabor súper limpio súper agradable tiene ese inicio de picante ahí de fortaleza bueno cuando lo sacas por la nariz eh lacrimea un montón y eso que lo saca solo muy poco es un cigarro que el inicio tiene tiene potencia si le metemos un poco por la nariz que ahí es donde se ve la fuerza un poco del cigarro tiene intensidad tiene mucho empaque tiene ese picante característico ese te deja en el paladar pues esos sabores como de nuez ¿no? nueces ahí te deja un sabor como nueces muy agradables esos amargos muy ricos ¿no? es cremoso también sí a mí así de primeras también por el formato que es tan grande es como que demasiado demasiado humo quizá también hacer un corte más pequeño igual entraría mejor mejor o incluso con el sacavocados que no lo acabo de encender perfecto son los pequeños detalles porque si no lo encendemos bien no tira bien no estamos fumando lo que el maestro de ligas decidió en su día yo también y aparte que quema mal el puro y luego lo fumas bien el maestro de ligas cuando elabora una liga lo que hace es define un sabor una sensación con una mezcla de hojas muy concreta y se supone que todas encendidas si estamos encendiendo una parte no va a dar el sabor ni lo que el maestro de ligas en su día decidió que tenía que ser así que hay que encenderlo siempre perfecto para que el puro vaya uniforme pero es verdad que es un grosor yo no sé si había fumado bueno sí habré fumado algún C por 60 pero no soy tan habitual de estos formatos tan gruesos ahora está buenísimo te deja un sabor en el paladar la verdad Kike como ese muy frutos secos nueces sí la verdad que sí ahora que llevo ya un minuto así sin haberle dado otra calada tengo ese gusto en el paladar como de como de nuece de un cóctel de frutos secos eso es pero sin el maíz y esas cosas sin las cosas cutres bueno no cutres tampoco porque es como más es como una bolsa de frutos secos sana que tiene los toques como más naturales sí además con tostados un poco de torrefactos ahí están torrefactos también café ¿no? que podría ser más el símil pero me gusta el toque torrefactado ¿no? es como cueros sí la verdad es que está rico pues yo no estoy nada acostumbrado a este formato pero ahora ya me estoy me estoy acostumbrando con la medida que voy fumando y también es un una fumada satisfactoria me encanta la capa es preciosa la capa tiene un brillo tiene un aceite la capa está aceitosa mira así que vamos reluce brilla y mira te manchas mira es grasa grasa pura en los dedos es grasa es brillante a cámara se ve brillante eso de que la capa sea grasienta eso es porque realmente el curado o sea el secado de la capa es excepcional porque por ejemplo las capas en Cuba supongo que en los demás sitios será similar sé cosas de Cuba y otras a veces pienso que es parecido pero bueno en Cuba lo normal de una capa es que empieza es como una montaña subes y vas bajando los cuges que son las cañas largas pues se ponen se ponen las gavillas que son los los fardos de las hojas y entonces empiezan en verde cuando pones la primera línea a los días subes a la siguiente a los días subes a la siguiente y llegas a la pirámide y vas bajando y se supone que cuando subes y bajas y haces el proceso natural sin forzar venga que hay que mete calor vamos a poner fuego que queremos que seque rápido pues pasaría como el bacalao con la gelatina que si le das mucho calor desaparece pues en este caso si no pasa el proceso de los 33 días pues las hojas se quedan sin aceite más secas más vastas entonces esta hoja parece ser que está muy bien muy bien curada muy bien secada secada en sus procesos ideales por cierto este es un puro de Nicaragua de cosecha nicaragüense pero está hecho por unos una familia española eso es interesante para el mercado nacional claro es verdad tener una marca nacional exacto que aunque realmente lo elabora una fábrica pequeñita de Nicaragua que les elabora estos cigarros a los hermanos Montes los hermanos Montes son de España o sea son de aquí son gente trabajadora con muchas ganas de hacer cosas bien se están introduciendo muy bien en el mundo del tabaco y lo están haciendo genial y bueno pues ahí está el resultado estamos viendo un puro elegante con un empaque precioso vamos oye les tendremos que hacer una entrevista ¿no? pues sí porque como una familia de aquí en estos tiempos que corren porque antaño era muy normal que pues que españoles se metieran allí en República Dominicana todas estas zonas hicieran sus marcas claro pero a día de hoy porque ¿cuántos años tendrá esta marca? pues es que esto es un o dos como muchísimo no sé si el proyecto lo llevarán el proyecto será supongo que porque cuesta esto es largo pero en el mercado no se llevará seis meses o algo más o sea que a día de hoy unos españoles estén haciendo esto pues es es digno de que les hagamos una entrevista y les traigamos aquí para que les conozcáis bueno ya con este primer tercio entrado ¿qué te parece si tomamos un poco de ron? pues sí y además antes he probado un poquito de agua y me voy a acabar el agua sí yo voy a beber un poco de agua no porque lo necesite porque el puro es absolutamente buenísimo es súper rico goloso yo al principio es cremoso al principio me estaba pareciendo como un poco seco ¿sabes? no seco de que esté seco sino como la ginebra échame a mi también por favor joder perdona perdón como la ginebra así así suelo beber muy poco ya lo sé la ginebra seca así como y ese picante al inicio estaba pensando no sé si me va a mí a convencer este puro es el principio ahí está el heno este es el primer tercio que es el tercio del heno que es esos aromas primarios secos que es el despertar del puro es como el heno es el despertar empiezan las primeras emociones el puro de alguna manera te tiene que decir que yo estoy aquí luego tu paladar de alguna manera se va adaptando no es que el puro baje la intensidad sino que tu paladar casi ni cabe en este cenicero es que justo entonces es que bueno bueno vamos a acatar con este maravilloso ron Santísima Trinidad 7 años que bien huele tiene un color además precioso color pajizo estupendo mira que bonito ambarino total es uno de nuestros clásicos ya el Santísima Trinidad Santísima Trinidad y Habana Club Selección de Maestros son grandes rones que nos gustan muchísimo que están muy bien hechos muy bien terminados sedoso y luego este golpe a mí me recuerda mucho que tiene un poco como ese toque armañar que digo yo pero con los detalles del ron es como tiene un poco más de juego de brandies de calidad finos refinados no no me refiero a ese aroma de coñac pujante que son muy fuertes que tienen esa nobleza y esa elegancia sino mucho más refinado mucho más finos y luego con los detalles esos del ron así de caña de azúcar eso es es como un equilibrio no es seco pero tampoco es dulce es como hay un balanceado que ahora se estila mucho este tipo de rones que están la verdad buenísimos por ejemplo Santiago de Cuba es otro ron que está buenísimo también me da sensaciones como de armañac es un detalle que cuando pasa esto pues frenamos un poquito con saliva para que esa zona frene de calor y se vaya equilibrando eso pero me lo enseñó hace muchísimos años un amigo mío cubano y dijo joder torcedor que éramos muy amigos y bueno son esos pequeños detalles que dices Dios mío que maravilla que esta gente venga aquí te explique te enseñe y esos son pequeños detalles que vamos sumando en nuestra vida y al final pues vamos conociendo cada vez un poquito más este mundo tan difícil de conocer tan exclusivo y tan poco enseñado pues esos pequeños detallitos que vamos aprendiendo en nuestra vida pues hacen que parezca que sepamos mucho aunque realmente no sabemos pero bueno bueno sí que sabes bueno al final los años en el mundo cada vez es que yo siempre pienso que contra más crees que sabes o sea sabemos sobre todo él que lleva es que quieras o no el tiempo pasa llevas que casi 30 años con el mundo de los puros pero es un mundo tan grande no no desde luego pero que tampoco o sea tiene su mérito bueno ya pero a partir de ahí vas a creerte el mejor desde luego que no o sea vamos igual el mejor ni existe todavía o sea no creo que exista todavía es que no hay nadie que sea bueno el mejor sí porque habrá quien que sepa más que todos pero la mejor versión de nosotros mismos siempre está delante nuestro y tenemos que ir avanzando eso es daros cuenta que el mundo del tabaco de diferentes zonas del mundo diferentes tipos de 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 cultivo de elaboración crees que contra más sabes piensas que sabes menos porque es porque se abre un nuevo libro y una nueva edición que dices dios mío que ha venido aquí o sea y al final es un constante aprendizaje y es bonito oye avanzamos hasta el segundo tercio ya un poco avanzado para que no se haga tan largo porque no y tampoco queremos estar ahí fumando una cata de dos horas que sería una absoluta locura así que volvemos ahora mismo con el segundo tercio bueno pues nada aquí seguimos con ya el segundo tercio que yo ya he empezado Kike ya casi lo está terminando porque la verdad es que es un puro que se fuma bien ya que te parecen los sabores ahora en el segundo tercio Kike porque me encanta si la verdad que ha sido un segundo tercio está siendo súper rico la ceniza la verdad que muy bonita el color y los pues eso como es como muy natural los sabores me parecen está súper cremoso como ya las maderas especiadas las maderas especiadas ya incluso ya sensaciones como complejidad ya aromas ya más complejos ya como más redondos incluso algo como aromas como como animales como lo que es algo de admizcle esa sensación ya graso pues estamos hablando de un puro de alto nivel esto oye la verdad que y sobre todo el formato este que es tan grande que yo pensaba al principio porque me suele gustar no tan grande y me ha sorprendido para bien total incluso el tiro que al principio me parecía como igual demasiado tiro oye me lo he estado fumando ahora que hemos estado haciendo un directo en instagram un directo sorpresa que cuando hacemos estas catas a veces en el entreacto en el entretercio en el entretercio eso es en el entretercio eso es en el entretercio hacemos algunas algunos directos en instagram así que seguirnos en instagram para no perderos esas cosas así más esporádicas y frescas si porque la verdad es que bueno nos ha seguido un montón de gente ha sido si si ha sido un éxito precioso ha sido y nada pues que algo más así que te parezca este segundo tercio algo que comentar pues es que ya lo he dicho todo ya aquí empiezan ya las un poco las maderas especiadas ya empiezan los sabores como más complejos redondo realmente redondo una cosa que hemos dicho antes de instagram y que aquí no he dicho y que sí que quiero decir es que este cigarro recomendaríamos a mi parecer en mi opinión a la hora de encenderlo al inicio como es un puro muy grande muy grueso un C por 60 pues igual esa bocanada que estamos acostumbrados con formatos más pequeños que quieres para tirar si hacemos una gran bocanada pues vamos a lagrimear va a salir vamos a llorar prácticamente entonces recomendación vamos a hacer las primeras fumadas más más suaves no tan intensas poco a poco nos vayamos adaptando a esta a esta el despertar de leno a esta intensidad de intensidad y poco a poco ya nos vamos amoldando ya vamos cogiendo el ritmo ya no lagrimeas sacas por la nariz disfrutas y la verdad es que es un puro muy disfrutón y muy agradable muy 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 eso sí para una o acabas de comer y tienes ahí dos horas o toda la tarde para estar tomándote un café un ron una buena charla con tus amigos familiares o tú solo en tu casa a gusto ahora estos días de cuarentena es lo que se lleva sí porque mira te pegas ahí dos horas pues como ir al cine pues al final esto vale ocho euros pues en vez de ir al cine pues te disfrutas este cigarro estupendo estas esas dos horas de película de tu película de tu experiencia y que para el formato así tan grande y la experiencia que se tiene al fumarlo ocho euros no está nada mal pues no la verdad es que son cuatro euros por hora cuatro euros por hora es un precio bastante bueno aquí cuatro cincuenta a ti un poco más caro sí sí no pero es muy agradable oye estoy pensando ¿por qué no vamos ya al tercer tercio? sí porque es que si no esto hemos empezado sí porque eso iba a decir que hemos dedicado mucho tiempo igual al primer tercio pero son cosas que hemos contado y muy interesantes para que sepáis pero bueno ahora ya que yo creo que en el tercer tercio ya podríamos decir las conclusiones y un poco ya toda la experiencia y la nota y la nota que es muy importante claro que sí la nota de cata que es vital así que pues pues nada que nos vemos ahora enseguida en el tercer tercio bueno pues aquí seguimos con el tercer tercio tú ya lo tienes casi enfocado sí sí al dormitorio sí y yo pues ya he empezado el tercer tercio y la verdad es que sigue siendo pletórico sigue estando muy cremoso sigue es verdad que ya he perdido un poquito el dulce porque es normal que estamos en el tercer tercio pero sigue teniendo aroma sigue teniendo esa profundidad ese sabor redondo rico que te deja ese paladar muy 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 agradable y además con el ron pues imaginaros o sea es un equilibrio maravilloso y bueno pues Kike no sé tú estás ya casi mira yo la verdad que para las catas nos gusta casi fulminarlo entero porque es la así es la lo ves con más perspectiva y me parece que ha sido un puro súper disfrutón o sea lo hemos disfrutado toda la tarde que llevamos aquí fumando sinceramente estas catas lo que nos gusta es transmitir si hemos disfrutado o no con el puro es verdad que os puede tocar algún día no hablo de esta marca hablo en general os puede tocar un día un puro que esté peor hecho que esté mejor hecho que tal pero queremos transmitir eso la experiencia y ha sido un disfrute total o sea me ha encantado un formato grande que se me ha hecho hasta corto sinceramente porque es uno de esos puros que empiezas a fumar y si estás en buena compañía hablas de tus cosas y la verdad que se te hace se te huela la verdad es que los sabores hay aterrosos ya como minerales ya empieza mucho mineral la verdad es que el tercer tercio dijéramos que ya es como sublime que ya va ahí aunque realmente el mejor es el segundo pero en estos casos de estos cigarros que tienen tanto equilibrio tan redondos el tercer tercio realmente sigue siendo goloso sigue sigue estando los cueros los torrefactos las maderas especiadas ya un poco el dulce ya va bajando porque es normal al final los sedimentos van recargando pero sigue siendo un cigarro pletórico hasta el final este cigarro creo que va a tener una gran puntuación si yo creo que va a estar porque no no quiere decir que solo los habanos tengan grandes puntuaciones que las tienen sino que hay cigarros por ahí en el mercado que para nosotros les podemos dar una gran puntuación sobre todo porque que momento más especial que experiencia que disfrute ese paladar que dices jo es que dios mío tengo aquí un sabor en el paladar que no me lavaré los dientes hasta las 12 de la noche que me da la cama ahora una porque quiero seguir con este sabor con este aroma y tampoco está el paladar tatuado como digo no es un cigarro que tatúe el paladar además me ha parecido que es un puro que aguanta bastante bien la resistencia a fumadas intensas porque yo lo he fumado más rápido que tú pero en ningún momento he tenido ese momento como de que notas que el puro te quema que le has dado demasiada caña o sea yo creo que aún así sabe mucho mejor si lo disfrutas lentamente pero me parece que ha sido un puro súper rico y lo que comentabas de esas maderas o sea me parece un puro como más más tirando a natural a maderas a tiene esos toques un poco como pues quizá de café eso es pero cosas como naturales como marrones o sea café maderas todo eso especias especias sí sí y ahora ya un poco minerales también porque los minerales están ahí enfermeciendo esos terroso también ahora ya está más terroso ya más la verdad es que un verdadero placer y como siempre decimos que no en todas las veces pero queremos seguir un poco con un poco pesados pero creo que es bueno que hay que fumar siempre no vamos a tragar el humo que eso es lo que nosotros recomendamos nuestros sabores nuestros placeres es con la fumada de retrogusto meto en el paladar saboreo saco un poquito por la nariz disfruto de los aromas de la nariz y me embriago con los sabores y esa mezcla de aromas y sabores hace pues un poco esa fumada tan redonda y tan maravillosa ya sé que muchos de vosotros ya lo sabéis pero bueno para los nuevos suscriptores que os vais incorporando y que cada vez sois más y de hecho os damos mucho las gracias pues un poco para que también recalcar estos detalles porque si fumamos de la manera que nosotros de la manera correcta de fumar un puro pues las sensaciones y los placeres serán vamos infinitos infinitos porque para que vamos a tragar un humo de esta calidad y vamos a meter en el pulmón que va a aportar donde vamos a encontrar los sabores Quique la verdad que si al final con este puro y con esta dimensión y este grosor y te sacia o sea tragando el humo para gente que igual venís del cigarrillo no hace falta para nada es que es una una sensación plena Dios mío que cosa más rica sigue siendo delicioso está tremendo el mío ya vamos ya está para casi para echar ahí pero sigo disfrutándolo yo creo que ya no queda más que decir un poco la nota de lo que pensamos ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? ¿O qué te parece? Bueno empiezo yo si quieres digo un poco cómo ha sido mi fumada vale perfecto bueno este puro al inicio pues como ya he comentado se me ha hecho al verlo y al empezar a fumar como esto va a ser larguísimo y a medida que las primeras caladas las he ido fumando ya he empezado a disfrutar desde el inicio disfrutaba pero tenía ahí ese toquecillo como ácido pero enseguida mi paladar se ha hecho luego en el segundo tercio es que es que casi ni podría decirte lo que ha sido porque me lo he fumado disfrutando sin parar y esos sabores de maderas se han se han puntualizado tenía incluso como toques un poco dulces o sea super pleno y ya hacia el final del puro el tercer tercio ha sido maravilloso así que yo le voy a dar uno mira le voy a dar un 86 yo creo al Montes Nicaragua muy bien a la Concagua ahí a la Concagua dicho Nicaragua pero es Nicaragua es Nicaragua Montes Aconcagua perdón pero bueno es de Nicaragua que es importante pues mira yo efectivamente al inicio cuando lo hemos visto pues la caja espectacular ya te emocionaba esa laca de piano negra es alucinante la capa que tenía que sigue estando el aceite preciosa ese color carmelita delicioso el aroma el sabor en crudo pues daba sensaciones de que iba a ser un tabaco muy agradable que no iba porque cuando fumas en crudo puede ser como ya empiezas a notar que este tabaco te va a dar mucho mucha caña y este formato tan grande no requería esa situación y a la hora de encenderlo pues esas fumadas intensas ahí yo sí que veo un pequeño detalle que deberíamos de hacer es las primeras fumadas de este cigarro si lo probáis que ojalá lo hagáis porque os va a encantar empezáis fumadas un poco suavecitas no carguéis mucho porque os va a lagrimear que es lo que hemos hablado antes en el segundo tercio y luego realmente ha empezado ya todos los aromas el tabaco sabor redondo y todos los aromas cueros maderas especiadas más adelante minerales más al fondo los cafés chocolates bueno más que chocolates cacaos ¿sabes? más cacaos más amargos un poco más cacaos pero muy equilibrado muy muy equilibrado así que un cigarro estupendo dos horas de fumada maravillosa te sale a cuatro euros la fumada que es la leche la hora de fumada eso es pues yo le voy a dar un 88 creo que también se merece un 88 pues también o sea que si queréis como siempre hacemos un poco dividimos la media en este caso es fácil 87 pues nada 87 puntos que es una grandísima puntuación porque nuestras valoraciones un poco de 85 a 90 son cigarros maravillosos de 90 a 95 ya son cigarros de otro ya otro pequeño paso mayor y a partir de 95 pues ya serán está reservado a las grandes leyendas a las grandes leyendas pero este cigarro estos esta pareja de hermanos que han empezado que han hecho una liga que se han atrevido que han hecho una cosa un atrevimiento increíble en el mundo del tabaco que hay muchísima presión muchísima historia llegar a un tabaco de casi 90 puntos estamos hablando de un cigarrazo un puro increíble así que Israel a tu hermano genial buen cigarro buena puntuación y no sé nada pues despides tú como siempre bueno pues nada muchísimas gracias a todos por compartir esta cata con nosotros esperemos que os haya gustado cualquier recomendación así de puros o ideas que tengáis ponernoslas en los comentarios y nada ya no queda más yo creo que ha sido una gran cata y lo hemos disfrutado mucho esperemos que vosotros también así que nada hasta la próxima hasta la próxima y a mí todavía me queda un rato venga hasta luego un rato un rato un rato un rato un rato un rato un rato